Mi nombre es Florencia Reviccini, soy la vice-directora de la Escuela 791. Hoy nos encontramos acá realizando la Expo Turismo. La escuela cuenta con la orientación en turismo y con motivo de realizarse el Día del Turismo, un conjunto de docentes de la orientación decidió armar esta propuesta en donde los estudiantes de la orientación de cuarto, quinto y sexto año están mostrando lo trabajado a lo largo del año, las salidas educativas que han realizado, los trabajos que han realizado de campo, realizaron juegos interactivos con lo que se desarrolla en el turismo en la ciudad de Esquel y en los alrededores. También hay otras entidades invitadas, está el CIFAP, el COA, PESCA, acompañando en esta propuesta. Todos los chicos que están en el turno tarde, están recorriendo, los están y en compañía de sus docentes. Los chicos van explicando sus propuestas y lo que han desarrollado con los docentes a cargo. Por ejemplo, cuarto año, tiene a cargo a la profesora Florencia Andolfati y Federico Castro y muestran su trabajo de campo realizado en el City Tour de la ciudad, como si también en la Laguna Huilmanco. Después, quinto año, las salidas que han realizado a Trevelin, a hacer el recorrido del Molino, a tomar el té galés y lo que implica desde la visión turística. Y los chicos de sexto realizaron juegos también desde la orientación. Tenemos varias salidas programadas. Este viernes, los chicos de quinto van al parque a visitar. Dentro de un mes hay una salida programada para el Nantifol. Estamos intentando ver si los chicos pueden realizar una salida a Lagopuelo, El Hoyo, a fines de noviembre. Siempre buscando esto, los recorridos y con los contenidos que se van desarrollando a lo largo del año con los distintos profesores. Por eso se han realizado, realizábamos todos los viernes acá con ayuda de los profes la feria para poder juntar fondos y ayudar a los chicos a poder desarrollar esto. Se hacía una feria americana todos los viernes en donde los feriantes venían, ponían sus stands y con los recaudados se ayuda a acompañar a los chicos a realizar estas propuestas porque hay familias que les cuesta poder pagar el transporte, la comida que se hace durante el día. Entonces la escuela lo acompaña para que todos los chicos tengan la posibilidad de realizar estas salidas educativas. Sí, el próximo miércoles 5 la escuela va a ser anfitriona y va a organizar la expo secundaria en donde todas las escuelas secundarias de Esquel y de la zona van a hacerse presentes para presentar sus orientaciones y las escuelas primarias de sexto grado van a acercarse acá para poder visitar los stands y poder decidir a qué escuela enviará a su hijo el próximo año. Así que se va a realizar, están todas las familias invitadas que tengan a su hijo próximo a egresar este año de la escuela primaria de 9 a 12 del mediodía en el segundo de la escuela se va a estar realizando la expo.